¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas sus promesas viven en mi corazón Y a las proezas en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adorno uno comienza con sí cinco veces Y después un pause Después de, 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 de Tres veces El segundo adorno comienza así Por final la melodía comienza con F, E, D, D Después hay un pause Después de, E, F, F, C, tres veces Después hay otro pause Y es G, F, E, E Pause And this place E, F, G, G, and then E ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voz de judío Allí en la casa del Señor